¡Gracias! Escucha este corrido que es parte de la historia que sigue en la memoria que nunca olvidará cuando esta tierra linda, libre y soberana sin ninguna defensa su gente la perdió destino manifiesto fue el sueño imperialista que se apuntó en su lista que tierra iba a robar en el nombre del Señor, Dios Todopoderoso venimos a quitarle su mitad de su nación en el nombre del Señor Santana el ambicioso sin pedir opinión mandó al desatocha como enviado expresiva y con Bob y Bill Kennen se sentó en una mesa cuando escuchó millones se puso a soñar y ese fue el principio de aquella pesadilla que el pueblo mexicano no puede despertar pero eso sí se ha dicho y que queda en la historia que al hombre mexicano no le faltó valor pagaron con sus tierras, pagaron primero con su agua y minerales pagaron con sus vidas y luego con su honor en el nombre del Señor, Dios Todopoderoso venimos a quitarles la mitad de su nación y por bailona polca al son de sus cañones pisando los calzones que a Santana le quitó año 1848 un día que se firmó el tratado de Guadalupe de Algo pidiendo que la Virgen le diera su bendición por eso yo le digo a mi hermano el chicano que aprendan de la historia para que sus derechos los hagan respetar. Santana el ambicioso sin pedir opinión, mandó a Alex Atocha como emblado especial. Y con Paul y Bill Cannon se sentó en una mesa, cuando escuchó millones se puso a soñar, cuando escuchó millones se puso a soñar. Entonces, esta canción habla de un hombre que emigró a este país y él trae un rato y un rato con él, porque ellos han dicho que él podría rato dinero. Porque él no podía rato dinero, pero no podía rato dinero, pero no podía rato dinero. Entonces, lo que pasó es que él acabó siendo rato. Él acabó siendo rato en el ejército. Porque entonces, ellos necesitaban a la gente a la que se puso a la guerra. Y, you know, incidentally, a lot of Mexicans fought in the Vietnam war, especially, por lo que había sido muchos mexicanos. En order for them to become legal o get their papers, all they had to do was sign that little paper y they were drafted. Anyway, this song is kind of a funny song about this guy that comes to this country and ends up in the army who's not used to the treatment, you know, after you are free out there in your ranch and working your land and then having to come to and go to training, you know, it's very hard. And then I'm going to follow it up with, after he comes back and gets his papers and gets his social security and then he's talking about now, you know, how it was that he thought he was going to be even greater when he come back because things were going to be nice, they were going to treat him well and he was going to get his social security number and he was going to make it. So this is what happened. Yo me vine de mi tierra pa' los Estados Unidos y me traje hasta una panla pa' juntar El dinero que a montones me dijeron que aquí había pa' acabarla yo el ejército que a dar a las cinco a la mañana me levantan de la cama y me llevan a las lomas a marchar mientras que allá cantan los gallos a mí me matan los callos vale más verme quedado en mi rancho bien pelado y no ser carne de cañón aquí tengo yo un sargento con corazón de cemento que quisiera yo romperle la mamá pero es un beso completo y a lo mejor si me aviento en lugar de darle él a mí me da a las cinco a la mañana a las cinco a la mañana me levantan de la cama y me llevan a las lomas a marchar mientras que allá cantan los gallos a mí me matan los callos vale más verme quedado en mi rancho bien pelado y no ser carne de cañón So he comes back and he says ahora sí ya soy obrero ya tengo mi credencial ya me roban mi dinero los del seguro social pero una cosa si digo con mucha sinceridad hay donde estoy trabajando hay control de calidad control a la gringa control a la gringa control a la gringa control a la gringa es poco el dinero y es mucha la chinga es poco el dinero y es mucha la chinga y son los patrones unos abusivos con la de cabrones el dinero que me roban los del seguro social se compró un traje de charro nuestro líder sindical y de caballos señores nos agarran los obreros y nos viene jineteando es uno de anteojos negros control a la gringa control a la gringa es poco el dinero y es mucha la chinga es poco el dinero y es mucha la chinga y son los patrones unos abusivos por la de cabrones Este amigo mío, el nombre José Montoya, le hizo un corrido No necesariamente que era el corrido a los Lulakers, sino al Lulak Cadillac No necesariamente que era el corrido a los Lulakers, sino al Lulak Cadillac It's been a while, que no te viado, con esas garras y esas rocas ni te conocía And now you say, you just come back, to look around and to say goodbye Oh no hay fijón, carnal frijón, just don't forget how I was supposed to be You're gonna lose, it seems to me You're cheating a bit like me And while you've been styling your best role model And now she's gone And you're feeling all alone And now she's gone Back to Washington And she ain't coming back Spent the night alone See the low rider riding long and slow Don't let him fool you He can hopper like a jumping jack And you're feeling all alone And you're going straight And you're going straight For you Lulak Cadillac You don't have to give it up You don't have to give it up You don't have to give it up Why don't you just come back Tomochic Chihuahua Tomochic Chihuahua is a little town That's not far away from the Cascada de Basasiacic That big waterfall, the second highest waterfall in North America That you see on all the postcards When you go down to Copper Canyon Or you're in Chihuahua in the desert And you see this big waterfall on a postcard And you go, what is this? What's happening? It's a little town That many historians will tell us That this is where the Mexican Revolution really began Is in Tomochic Chihuahua These people were very devoted to a local They were very religious people They were very devoted to a local folk saint Named Teresa de Urrea Otherwise known as La Santa de Cagora A miracle worker, a healer Who was in the area The church began Was very upset with these people Because of their religious devotion Porfirismo and the local caciques Began digging their claws into this region And trying to exploit it for the mines And this and that And the people resisted The people of Tomochic were very well armed They had just finished fighting a bunch of wars With the apaches Everybody knew how to shoot And when the first company of federales came They were quite surprised to notice that Almost all of them got wiped out by these villagers Who were all very good shots And so Porfirio Diaz himself sends in the federal army With the kids Vamos a cantar y ustedes nos van a ayudar Okay I was showing this corrido to Johnny before the gathering here And guess what? Guess where his grandmother was born in 1902? Tomochic And he had heard about this violence from her as a kid But tonight for the first time He is going to sing for us this corrido We just showed it to him He just heard this tape for the first time a few minutes ago And so we're going to include you in the process We're going to make you work a little bit And we'll sing a few bars of this corrido So notice the lyrics I've got to do a little bit of translating Go down the page a little bit There's some amazing things There's a verse at the bottom of the first column About the women, the heroic women of Tomochic It says Las mujeres en la torre Que buenas para tirar La sangre que de ellas corre Es sangre de libertad The women in the tower of the church Boy, they show our good shots They're really good for shooting They really have good aim The blood that runs in their veins Is the blood of liberty So it's a corrido about women It's a corrido that's really In many ways The first corrido of the Mexican Revolution With a lot of implications for us here in New Mexico So bear with us This is our first performance of it This is your first performance of it So please join us in singing This is your first performance of the Meta The first record of the subtletal FromWindy To be your first güzel For there was a deep effort of all foreigners And you should 20ipts This is your first comfort of it ruda pelea, les costó sus días y noches con el once de la noche. En el cerro más alto, con quinientos no se halla conforme, porque abajo le aprieta el zapato y no encuentra vestido que llorne. Por el cerro de la cruz empezaron a tirar a esos de pieza rayada, que peleaban con afán. Y cruz Chávez les decía, no somos tortas de pan, las paredes y pelones de ahí les van. Teresita de cabora de mi amor, en la voz de cruz Chávez resonaba, a los pelones el aliento les faltaba, para morir y pelear con honor. Gritaba un joven valiente, madre mía, tu beso corres, que salga a pelear conmigo, y sido Lorenzo Torres. De cabora está la gracia, el viento mochi está el poder, que gobierno tan ingrato que no sabe comprender. Y en la historia se escriben renglones, de esa guerra sangrienta y feroz, como moscas cayeron pelones, defendiendo su gobernador. Las mujeres en la torre, que buenas para tirar, la sangre que de ellas corre, sangre de libertad. Salvearon nuestros ojos, noches, noches, no más. Que valientes que son los tomochis, que supieron morir en la raya, defendiendo su gobernador. Defendiendo la dura metralla, defendiendo su suelo y su lugar. Las mujeres en la torre, que buenas para tirar, la sangre que de ellas corre, la sangre de libertad. Los tomochis se acabaron, y los pelones también, pero el poder de Dios vive por el ser supremo miel. Que valientes que son los tomochis, que supieron morir en la raya, defendiendo la dura metralla, defendiendo su suelo y su lugar. Hasta la alta, hasta la alta de beneficios. Descunes por la primera vez que se hicieron en Cuba. Esatencia P.... La primera, cada vez que este ocultos callingos en Cuba, antes de Estados Unidos de la muerte. Es verdadero que el sensing y estáb shadowando la muerte, de estaıl grouping, lo tal que ah serpido. que viva Chihuahua Los soldados, 300 aeroplanos buscando a Villa por todo el país Comenzaron a mandar expediciones Los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones buscando a Villa queriéndolo matar Los soldados que vinieron desde Texas a Pachovilla no podían encontrar y apasteados de echar a ese camino los pobrecitos se querían regresar Los de acaízo no podían ir sentados y los de a pie no podían caminar Entonces Villa les pasa en su aeroplano y desde arriba les grita goodbye ¡Ay no! Subiendo que Villa estaba muerto Todos gritaban, chinos del furor Ahora sí mis queridos compañeros vamos a Texas cubiertos con olor Todos sabían que Villa estaba vivo y que con él nunca iban a poder y seguían a su aeroplano y seguían a hacerle conocida hasta los cielos no podían ir a ver y empezaron a lanzar sus aeroplano entonces Villa un padre estremado se recibió de su estado americano y a su aeroplano y a su aeroplano y a su aeroplano mucho chucho Villa y muchos chucho Villa que cierren los tomos y su aeroplano 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 ¡Qué pancho mía si doremos los regalos! ¡Qué pizzería a los vellos tapatones! ¡Qué con cañones nos iban a asustar! ¡Si a los dos no hay aviones y a montones! ¡Aquí le tenemos lo vero principal! ¡Qué pizzería a los vellos tapatones!